No te pongas triste, tío. Te he hecho cuenta, lo que pasa es que estás hablando con más personas. Eh, ¿no viene nadie? What? No viene nadie, ¿no? Sí, un team tarde, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Lo tenemos encima. Sí, se están girando ya. ¡Hombre! Tío, ¿alguien ha escuchado una cabra masturbándose? Sí, 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 sí. Un serruche, tío. ¿Alguien está cortando madera, tío? Parece que está a punto, ¿eh? Está con los dos colegas. ¿Un solo contra squad, Carlos? ¿Un solo contra squad? ¿Te lo digo? ¿Esa broma es eso? ¡Que la broma es mía! Es que no me tiene por qué doler, pero si la hice yo. ¡Es que no me entendéis! A ver, no te apropies de las buenas bromas de la gente. No, 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 no. O sea, soy como un torbellino de bromas, tío, y me las quieres quitar, tío. Y para una que tiene buena, tío, y se la quitas. Una, dice, pero solo toda la tarde. Sí, sí, soy como… Sí, sí, eres el miliki de armencilla. Soy la… Eh, chavales, ¿y qué hace? ¿Qué tenemos aquí? ¿A uno? ¿Cómo? No sé. Será un mutuo uni. Será un mutuo uni. Un mutuo uni, eh. Mochila del tres… Palo del dos… Palo. Palo. Eh, una piña, ¿me tiran nuestras? ¡Ey! ¿Quién ha sido? Ha sido tú, de troll. Pues chavala, te quedas… ¡Oh! Sin lo que te iba a dar. No, no, no. Y si era broma, era porque estaba yendo de camino. Sí, sí, era. Claro, claro, claro. Todos los juegos están los chitos, eh. Sí. ¡Ojo! ¡Culata! Retractil. Qué rico, eh. Estoy. Acá hay gente, eh. Sí, eso es mío. Sí, sí, pero que acá hay gente, tío. Yo volví ayer después de mucho, y sí es verdad que la calidad ha bajado bastante. Cometí errores de novatos. Bueno, pero… Sí, no, ya, pero… No veo a nadie. ¿Queréis un palo? No, no tengo, pero también te digo… Tengo, tengo. También te digo, Krieger, que… Que una por seis… Que si te pones a jugar rank ahí tienes todo lo que añorabas. Lo que pasa es que compartías de 60 en vez de con 100. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¿Queréis Red Dot? No. Sí. Cógelo, please. Lo llevo, lo llevo. Tengo almohadilla de ese de… De ese… De ese… De ese… De ese… De ese… De ese… ¿Qué estás haciendo, José? Eh… Escribiendo cosas. ¿Estás escribiendo así, tío? Si parece que estás… Pegándole puñetazos al teclado. Te imaginas que mi hermano… Escriba… Enfagado, tío. Pegándole puñetazos, tío. No. No. Pero… Pero… Pero siempre escribe bien, tío. Sí, con tildes, tío. Con tildes y todo, tío. Eh… Buenas tardes, vuestras Mercedes. No ha… Uh… Aquí ha habido gente. La policía no es tonta. Por cierto, ¿Habéis visto Minhaunter? Sí. En serio. Ahí había gente. Vale, vale. ¿Habéis visto Minhaunter? No. No. Sí. Pero… Serie, peli. Serie, serie. Es una serie normalita de… Uh… Normalita, José. Dile, no tú. De hecho… ¿De verdad te parece una serie normalita? Bastante normalita, además. Teniendo en cuenta que está basada en hechos reales y que lo que estás viendo es parte de la historia de la humanidad. Uh… A mí es que… Que sea hechos reales… No… Cambia mucho en este aspecto. Cambia mucho porque estás viendo algo… Bueno… Cambia para ti y yo lo respeto. No, no. Cambia todo. Cambia todo. No, bueno, para ti. Claro. Porque si aparece Superman y dice que está basado en hechos reales… Coño, dices… Coño, Superman es real. O sea, cambia la vida, cambia el mundo, cambia el universo. ¿Sabes? Bueno… Tienes razón, eh. Tienes razón. No creo que solo sea para mí, ¿no? Pero… No, no. Pero es que no estás… No compares a Superman con una sesión en serie. ¿Por qué no? De verdad. Es que no entiendo tampoco tu punto de vista, Carlos. De verdad. ¿Por qué no lo puedes comparar? Estáis locos, tío. Estoy un compensador de DMR, si alguien quiere. No, pero a mí me ha parecido muy, muy, muy interesante como… La psicología… Si la serie… Si la serie está guay. Ha dicho que es muy normal. Es que bueno, es muy normal. Está guay, punto. Ah, es muy normal. Los psicópatas son muy normales. Tú vives entre psicópatas. ¿Eres un psicópata, Carlos? Yo soy psicópata. Yo soy psicópata. Hombre… Hombre… Una cosa te voy a decir… José, si alguien es psicópata aquí… Carlos tiene todas las papeletas. ¿O te mando el audio del grito? Mándalo. Yo no lo tengo. ¿No lo tienes? Pues hay que rescatarlo. No lo tengo. Hay que rescatarlo. Puede que se haya perdido ese audio. No, no, no. Te aseguro que no. Dios no lo quiera. Sí, porque lo tenemos ampliado para los directos. No, no lo tenemos. No te preocupes. Hostia, dos caras en una habitación, tú. Uff… Espera un momento, que ponéis… Que ponéis… Poníamos, poníamos, poníamos. Oye, yo quiero una de las CAR esas, ¿eh? Aquí, aquí, aquí. En esta casa. Y hay tiros en Norte, ¿eh? Pues déjame coger la CAR. Cambiar toda la mierda de la SLR a la CAR. Voy a dejar una SLR, por si alguien quiere. La bocacha en la habitación interior. Ah, pues sí. Para allá, por allá. Tu llevo casco del 3 y mochila del 1. Esto es fantástico. Te cambio la mochila del 1 por la mochila del 3 y mi casco del 2 por un casco del 3. No, no, no. Tranqui, ya tengo del 2. Has tardado, ¿eh? Has tardado. Es que Galo… Pero lo ha hecho por ti, ¿eh? No tiene ningún interés. Lo ha hecho por ti para que te quepan tus cositas, ¿sabes? Claro. Bueno, bueno, bueno. Dejo un rápido ampliado, ¿eh? Por si alguien no tiene. Venga, voy. Como por ver el CAR, ¿eh? De Proviver. A ver, escucha ese Moussinaga en el Norte, ¿no? Y voy a coger el CAR y dejo… ahí también hay un cargador ampliado para la SLR, por si también lo quieres. Sí, Rojo, buscaré el audio, buscaré el audio. Eh, cinto… Sí, tío, cinto 11. ¿Y balas del 7? ¿Cómo vas? Cinto 11. Balas del 7 tengo… noventa. Voy bien, bien. ¿Me dejas la mitad, querido Ascar? Eso es que después hay que mantenerlo, que es lo difícil, Rojo. Ah, hay muchos regalos, en fin. Pero bueno, bueno, ahí están, ¿eh? No hay The Care. Diana Care. Tío, Carlos, por favor, tío. Tío, pero ¿qué pasa? No puedo hacer bromas, tío. No, eso es una broma, eso es humor negro que puedo ofender. No, te digo una cosa, no sé ni quién es, lo he dicho porque… Sí, por el sonido, eso. Tío, una chavala de 16 años que desapareció y que encontraron violada y muerta, tío. ¡Hala! ¿En serio? Sí, tío. No, 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 pues se lo juro que no lo sabía. Pero vamos, que a decir… vamos, no sé… ¿No hay The Care? ¿Tiene gente? Sí, sí. Un team de dos. De momento solo veo dos. Me he cagado porque he fallado. En el hangar ese aquí está abierto. Uno dentro y otro acaba de salir pegado a nosotros. Me abrí derecha, ¿vale? Que me han escuchado. Lo que tenemos abajo en la casa. Sí, 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 sí. El abierto de la derecha está marcado. El abierto, sí, sí. Y hay otro que está cerca nuestra, ¿eh? Aquí, se está abriendo por nuestra derecha. ¿Me ha visto? Y me da, tío. Espérate que lo tengo. Le he dado. Tenemos aquí la roca 2. No, que tú no. No tengo piñas, tío. Al suelo el de la perroca. Al suelo el de la roca. Falta el de mi árbol. Sí, el de vuestra roca está en el suelo. Joder, a una bala, ¿eh? A una bala. Ah, no. Son dos. Son dos parties, ¿eh? No, no. Son dos tíos nada más. Uno en un árbol y el que tengo aquí delante. Nah, me tío el del árbol, tío. Tienes el del árbol. Iba por el delante. Ah, tío. Qué mierda, tú. Tienes una cerca por debajo. Mierda. No sacamos ni una, ¿eh, tronco? No, tío. Hay cuatro de más. José, ¿juega hasta allá o esperamos? Ahí está. Buenas, Andrés. ¿Jose? Nah, está, se le oye, delega. Está en el salón o algo. Se le oye como si estuviera en otra provincia. Voy a Paraguay mientras. De hecho, él no está confinado. No, cómo no va, está confinado. Vuelva, no está confinado. Está confinado para salir de Andalucía. Vamos, y no puede entrar Sevilla, claro. Vamos, de hecho sí puede entrar, lo que no puede salir. Y yo, esto es de película de los hermanos Marty. Ojo, ojo. Que te has suscrito por cuatro meses. Qué dices, bárbaro. Suscripción de nivel uno es de cuatro meses. Y ya tiene antigüedad. Pero bueno, tío. Muchísimas gracias, amigo. Puto amo. Puto amo. Muchísimas gracias, de verdad, amigo. Muchas gracias, amigo, de corazón. Pues claro que te la debo, creo que hombre. Pues... Yo normalmente juego con... El sábado, pero... Como tengo el cumpleaños del crío, no lo sé. Si no, el sábado es el domingo. Pero lo jugamos este finde, si quieres, eh. Muchas gracias, amigo. Un día que pillemos nada de agua... Venga, vale, vale. ¿Dónde? Lo cañamos el finde, seguro. A Broca. A Broca. Por favor, es que esas preguntas ofenden ya, eh. Hombre. Hombre. Hombre, tampoco he dicho a dónde. Cabrones. Eso ofendería. No, pues... Cabrones está muy lejos. No llegamos. Bueno, avisarme cuando muráis, ¿vale? José, te lo hemos dicho, tío. Me he levantado un segundito por el té, tío. No, José. Bueno, vamos a salirnos, ¿no? Salimos en un segundo. No, no, no. Tiene que tomar el té. Tiene que arrancar. Hostia. Un buen amigo de loca. ¿Qué haces, Carlos? Dinoland. Venga, tírate, Flecky. Y yo qué sé. Le da sin quedar. Ya, ya, ya. Vamos, a Dinoland. Pues a... Aquí. Aquí, no. Aquí, aquí, aquí. Mi marca. Amarilla, amarilla, amarilla. A las... A las viviendas esas abandonadas o lo que sea eso. ¿Quieres que te enseñe un secreto de este mapa? Para... Flecky. Bueno, Flecky a lo mejor lo sabe. Carlos, creo que no lo sabe. Carranco no lo sabe, eh. ¿Cuál? Cuenta, cuenta. Ah, es que lo tengo que enseñar. Es una cosa que se ve. Ah. ¿Dónde ha caído Carlos, además? Hostia, que me mato. Yo sí lo sé. Es un... Poste. Sí, sí. Tú sí lo sabes. Ah, sí, sí. Ustedes los ha visto a ver, que no sabe qué arrancar. Esperamos, yo lo veo pixelado porque... Pero pone claramente Tato. Tato el mamut. Tato. Tato. I will lick you. Tato. Aquí hay un loot absurdo, eh. Tato. ¿Ha caído alguien? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿En serio? Sí. ¿En Dinoland? Sí. Hostia, ¿dónde caen aquí, tío? Pues han caído justo detrás nuestra. Por aquí. En mi marca. Y yo sin chaleco ni nada. Sin campo. Me cago. Aquí hay red dot, eh. Por un tubo. Es que esta es la tienda. Tengo un kit médico, es lo que tengo. Tío, yo tengo una Bison, tío. Bueno, pues ahora puedes pagar y recibir pagos, tío. Joder, tío. Uff, qué duro. Si me va a hacer esto. Pero yo, pero si es buenísimo. Uy, 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 uy. Bish. Te cojo LG 36, ¿no? Pa' tí, pa' tí. Mira la gentuza esta. Un silenciado de R aquí, Carlos. Pues yo ya estoy. No, me falta el casco y el chaleco. Vale, genial. Tengo las armas. Por primera vez tengo las armas antes que nada. Aquí tienes una... No, no una mochila. Nada. Silenciado AR. ¿Alguien quiere? ¿Quiere otro silenciado para otro arma, eh, Carlos? Sí, tío. ¿Dónde? Aquí en el suelo, aquí en el suelo. ¿Dónde? ¿Dónde estoy yo, Carlos? Por favor. ¿Dónde? Aquí. Ahí, vale. ¿Gente cerca? Chaleco 2 aquí, Carlos. Arriba del dinosaurio o cosas así, detrás. Me ha visto, eh. Creo que te estoy yendo a ti, pero a él no lo veo. Aquí, en mi marca justo, eh. Detrás. Se te ha pasado una por cuatro. Me da la cabeza. Voy. Sigue detrás. Va a tirar Morotov. ¿Queréis otro en los coches de choque? ¡Darre, darre! ¡Muertos! Ya está, enorme. Tío, no tenía el pick para darle. Lo típico es que se te echa el arma para arriba. Sí. Ahí hay un casco, eh. Ahí, justo al lado. Vaya tato, se me ha tumbado aquí de una forma que dices tú, what? M24 aquí. Aquí tiene cosita. Una por ocho. ¿Para el casco? Hostia, tú diciendo que tienes ahí un casco. Y no lo cojo yo. Eso te iba a decir. Digo, me gusta, me gusta eso de... Tú diciendo que cojo los 24, ¿vale? Eh, vale. Aquí tiene... No, no, no. Pues tú tienes de francotirador. Sí, tengo... La cosita esta. Que se llama Kark. Ah, vale. Y tú que llevas... Vale, todo es con Sniper, vale. 10x6, 10x6. ¿Te gusta más el Kark o... No, esta mismo. Yo prefiero el Kark. Vale, pues toma. Antes lo doy. Ey. Tiro la brocha. Toma. Y la ha ampliado. Thanks. Pues... Cuando queráis. Era una tarde porque era... Los coches de choque. Los coches de choque. Los coches de choque. Viri, 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 viri. ¿Esa ha sido Tirosur? Sí. Ha sido como por la estación de tren, más o menos. No. Una almohadilla me queda. Y a mí también. Estamos en pleno centro, eh. Tío. No hay una skin que me guste menos... Que la del Kark de Shroud, tío. Por 8 aquí, Carlos. ¿En serio? Ah. Me gusta nada. Tengo una por 6 y una por 4. Tiro la por 8. A mí me gusta mucho, eh, tío. A mí no. La puedes quitar, eh, si quieres. Sí, sí. Hombre, no. No, a ver. Es que la puedes quitar, digo, eh. Que sí, que sí. Pero que no me ofende tampoco ponérmela como si Shroud fuera mía chinemigo. Que lo es. Tantos años compitiendo contra él. Claro. Y siempre perdiendo, ¿no? ¿Dónde? Tiene que... ¡Oh! ¿Qué dices, Flecky? ¡Vaya robo! ¿Pero qué dices, tío? ¿Por qué? Tío, porque claramente le he metido yo el tiro. Tío, ¿ves mi cámara? Y dices tú, hostia, vaya mocha la has dado. Pero era tu mocha. Deja de matar, boss. Se me ponen. Se me ponen aquí para matar. Te repopean. ¡Ay! Me duelen las rodillas, tío. Estoy mayor. ¿Dónde? No sé. No sé, yo lo he rematado. Es para rematar. Joder, Flecky. No has dejado el casco, ¿sabes? Era un mendigo. ¿Nos montamos en el tren? Tú no te atreves. ¿Que no? No, pero es que este tren no mola, ¿no? Sí, sí. Mira cómo está el círculo. Va a ir de un lado a otro todo el rato. Pues viene, eh. Viene el tren, eh. ¡Corre! ¿Dónde es que? Vamos, vamos. Estamos al tejado, eh, Carlos. ¿Cómo? Si te molaría tela, eh. Como si fuera esto del... Tranquilo que se paran, se paran, se paran, se paran, se paran. No, no, hay que subir en movimiento, eh. ¿Qué dices? Que no, que se tiene que parar. Cuídalo. Ahí hay un casco. Vamos, Inagat. ¡Pasajeros al tren! ¡Pasajeros al tren! Me ha quitado el... ¿El qué? El rápido ampliado, Jesus. ¿Yo? Acabo de subirme. ¡Qué lindo! ¡Ahora, casi! Escúchate, le he querido quitar, pero no, no me ha dejado. Está aquí, ¿no? Ah, no. Se ha bugeado. Se ha bugeado, eh. Te lo prometo, mirar mi stream, eh. Se ha bugeado. ¿Qué hago en la leche? Está bugeado por saltarlo o qué. Sí, no sé. Espera, espera, ya me ve ahí al vagón Cuidado, eh, que lo mismo en alguna estación, en algún pueblecito, tenemos a alguien Otro tren, chocamos, choque de trenes ¿En serio? Chocamos los trenes y morimos todos Sería épiquísimo, eh, yo creo que sí Vamos a hacer como si hubiera Ya no tenemos que cambiar, ¿no? Algo y yo ¿En serio? Sí Oh, se me va Un tiro Un tiro al otro lado del tren, eh Se me va, tío, se me va Ah, vale ¿Carlo? Ah, vale Chaleco de heldo aquí Creo que hay gente, eh Sí Creo que hay gente, tío ¿A dónde? Escucho a pasos, tío Sí, yo también Pues se nos ha rayado, eh, el sonido Yo creo que sí, eh ¿Que se nos ha rayado o que sí, gente? Que se nos ha rayado Vale, vale ¿Tú crees que con 400 balas tengo? Yo creo que no, eh Bueno, realmente La media es 500 Realmente no tengo 400, tengo 391 Pues peor aún Ya, si tuviera 8 balas Pues sería mejor que 390 Aquí hay balas Estamos fuera, eh Podéis hacia el sur Ahora que voy a ir Ey ¿Lo ves? Sí, va al puente ¿Cómo vais? Eh, eh, 40 copidas Sois unos cerdos, tío Le doy yo siempre el primero Y después disparáis vosotros, tío Siempre igual Siempre Todo el mundo me roba, José Pero yo somos un equipo El kill de mi hermano vale tanto Como el kill tuyo, tío Uy, somos unido justo Cruza carretera Pues como cuenta igual Me he quedado esperando Estoy fallando muchísimo Con el Karoi, eh Nos ha dado un tiro hoy Tú sabes, Flecky Que ese es el padre De todos los bots, ¿no? ¿Sí? No, no No se muere con un bot Está a la casa El padre de todos los bots ¡Ojo! Qué táctico el bot, eh No, no He tirado ya el monotov Entramos, entramos Por fuera ¿Qué? ¿Manganti? Bueno, bueno Bueno, bueno Otro día más en la oficina Robando kills Me gusta La robación Ojo Tendríamos que haber dado mocha, eh Si a ese alequito Podría haber sido crema, eh Sí, bien La verdad que sí Bueno, bueno Pues yo lo voy a coger Pues yo Aquí hay un ampliado, Carlos Si quieres, eh Eh, eso ¿Quieres ampliado? No, necesito una mochila ¿Una mochila? ¿Estás a las alturas? Sí, tío Tiro el ampliado ¿Y qué ha dicho el quórum? ¿Mase crux? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Cuéntame Es que sí Porque me hubiera enterado, ¿no? Pero Y vamos a tener una casa Y nos salimos hasta el final Yo pillaría altura Porque es que aquí Nos pueden fastear Desde cualquier sitio, eh No, hombre De cualquier sitio, no Yo creo que sí, eh Sí, sí Vamos a pillar altura Yo creo que sí O sea, es que es tan amplio Toda la montaña Que tenemos a la izquierda ¿Y qué ha dicho? ¿Y cuál es su manifiesto? ¿Mase crux? ¿Qué ha dicho? Cuéntame un poco Ah, ¿te refieres a lo de Que su kill es el kill de todos? A los Tío, que es que quiero una mochila, tío Necesito una mochila ¿Dónde está mi mochila? Y yo ya estáis ahí, tío Por favor Espérate que nos cae el drop, eh Suéltalo, suéltalo Suéltalo, suéltalo Un poco lo suelta Ahí está Porque le has dado la bala, tú Es como Lely Es como Lely de Parmoo Espera, me pide una broza Venga, pues yo me voy a pedir La MG3 Yo la mochila Pues yo la WM Yo el casco Yo me pido esas cosas Eh, que tenemos gente, Carlos Por favor, date la vuelta ya Que mentira ¿Uno al suelo? Ah, sí En el árbol está el otro, eh Le da a Sartén, tío Muertos Escuchad, yo tampoco me lo creían Hasta que le he visto que le quitaban vida, eh Sí, sí, sí ¿En serio, tío? Te lo juro que creí que era mentira, tío Eso pasa cuando no hay binomio, eh ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Aguien tiene LMR? No lo sé Estoy buscando El otro, ¿no? AWM AWM es lo que hay Me toca Déjame el casco, por Dios, eh Todo es con el sniper, tío Carlos ya se ha equipado todo He dejado la AWM ¿En serio, tío? El casco también me lo puedes quitar Él me corresponde por derecho ¿Y el Ghillie? Carlos, tío Y yo Seamos realistas He llegado al primero Carlos, tío Pero que te hemos salvado ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a... ¿Por qué has llegado al primero? Bueno, venga, anda Joder Cabrón Le estaban disparando Y no he hecho nada Pero... Déjame... Déjame... La mochila, ¿no? La mochila, por supuesto Te corresponde Vamos, te corresponde Me corresponde, pero no la quiero El casco Venga Ahí está ¿Y la culata? ¿Quieres la culata? No, todo lo demás tuyo Y todo lo demás mierda Es tu mierda acá ¿Quieres una por seis? No, voy bien con la cuatro Con la suerte que tengo Yo he pillado un AWM y me matan, ¿eh? Así que no os alejéis mucho Para mi gusto Pues yo creía que uno de los que he matado Tenía chaleco... Tenía casco tres, tío El del árbol, ¿no? Sí, pero no lo tenía Tenía casco uno Uy, esa bengalita Y estos tiritos, ¿eh? De aquí adelante Tío, Carlos Te tengo que reconocer una cosa, ¿eh? El blanco te siente fenomenal, ¿eh? El blanco siempre Bueno, tú es que tienes buena percha Sí, porque me las compro en el corte inglés Tú es que... Tú te pones una sábana alo alto Y te queda bien, ¿eh? Sí, porque soy un fantasma, vaya Bueno Tengo un tío aquí, delante mío ¿No, Chix? ¿No qué? Pero hay otro, hay otro Hay más, ¿eh? Tengo otro más abierto a la derecha Sí En la roca, esta ¿Le podéis rematar al mío? No Vale, vale Lo remato yo Está abierto, ¿le va? A vuestra izquierda, ¿eh? ¿A vuestra izquierda? Sí, 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 sí Mi izquierda es mi derecha Yo me voy a intentar comer el del izquierda El del izquierda ha tirado Vale, me falta el de enfrente Me dispara de la derecha Ah, hostia, tío Hijo de puta Pues no avances tanto Hijo de la gran chingada Flecky, no te puedo cubrir, ¿eh? Si avanzas, ¿eh? Lo tengo en la roca Donde el fuego, ¿no? Creo que sí Pero se ha podido mover, ¿eh? No, no, no Lo acabo de ver Me dispara Me está asomando He fallado, ¿eh? Tiene casco tres, ¿eh? Solo tú la puedes matar ¡Hala! ¡Qué falso! Es mi segunda No había llegado, ¿eh? Me voy a gastar el cabrón Este de todas las balas ¿Qué pasa ahí, tío? Que está parpadeando El tío volando Lo has visto, lo has visto Me la dio Se ha abierto Va a curar, colega No había llegado No había llegado No había llegado Está parpadeando Lo has llegado Con el Se para Aquí Se para El colega está muerto, ¿no, tío? No, no. Si la tiramos para intentar... ¿Seguro? Sí. Viene gente por detrás del nota, ¿eh? Sí. Yo estoy fuera. No, no. Viene gente por detrás del nota. Con la mala atravesando, tío. ¿Pero no te ha quitado vida? Sí me ha dado. Sí, pero muy poca, digo. Pero me ha dado. Pero poquita, ¿no? Pero poca, ¿no? Te ha dado poca. Te la dio bien, ¿eh? Te la dio bien, ¿eh? Sí, 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 sí. Juega bien. Sí, lo que teníamos que haber hecho es aguantarle un poco. Que éramos uno por otro. Terminando, sí. Yo ya estoy, José. Dite. Voy a inventar. ¡Morío, Carlos! Pero si te estoy viendo por Twitch... Bueno, eso es obligatorio. Pero esperarme, hombre. Y, hombre, yo te esperaba, Maro, Jesús. Pero si tú... Si tú eres el Tato Squad. Las marigonas viejas. Spirin no excuse. Qué crack, chaval. No me ven. No me ven. Soy invisible. Es un camaleón. ¿Vitas, José? Soy invisible. Cierra que ha sido donde el otro día, ¿eh? Ya ves. ¿Cómo me salgo del grupo? Claro, tío. Ya me quieres dejar todo tirado. No, hombre. ¿Para ir echando una con mi hermano? No, no, no. Yo vale, vale. Que no me salgo, que yo. No me salgo, tío. Sí, va. Y si ya está el Joli todo, ¿eh? Joder, qué mala suerte, tío. Las rocas tienen esa gente. ¿Qué roca? Estás. ¿Estás aquí? Sí. No sé por dónde entra la zona, ¿eh? Tiene la perry esa para jugar al borde del círculo, pero... La tengo que pillar ya, porque si no los de pie no me van a dar. Y ahora, a rezar un poco también. ¿Me quedo dentro? Como un poco, ¿no? Sí, estoy dentro. Sí, sí, estás, estás. Y no tengo humos. Y no tengo pepos. Así que estás jugando. Bueno, ¿me vamos? Sí, sí, yo estoy terminando ya. Me quedan 10 con vida, pero Carlos has muerto. Te quedan 10. Inmítate, gente. Yo estoy muerto, tío. Siempre muero, tío. Es verdad. Nunca he ganado... Ah, no, sí, el otro día. Joli, tú y yo. Que hice la muerte, la última muerte. Creo que ha sido la única vez. Tío, todavía no ha venido a Inmanent, tío. Una gracia que... Me llevo pensando la gracia dos días. Verás la tontería que vas a decir con The Jack. Gente cerca. Gente cerca. Me han oído, ¿eh? Venga. Ponte el gili, ponte el gili. Al gili, al gili. Ahí está. Ya. Quítate la sartén, ¿eh? Shhh, confía, confía. No, no me digas. No me digas, tú. Ojo, ojo, ojo. No me ve, no me ve, no me ve. ¿Cuántos son? Dos. No me ven. Tres. El de antes, el de antes. Sí, 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 sí. Dime que no me ha visto, no me ha visto. En el muro está dentro, creo. Ha descubierto el ataque. Eh, silencio. La sartén, la sartén. ¿Vamos? Ya termino, ya termino. No me puede ver, ¿no? No. Sí, tío, es bueno, tío. Pero ese pibe es tu amigo ahora, ¿eh? Pero, pero, ¿cómo? Detrás, detrás. ¡Oh! Una piña ahí, los matas. No puedo. Tres con vida. Te queda el de la piedra, el de la izquierda y ahí tú. ¿Sabes qué arma tengo, no? ¿Qué arma tienes? La Bison. Con esto no mato ni hoy ni... Vaya mocha que se haya comido ese, ¿eh? Sí, sí, se la ha comido gorda. Pero si la Bison es la mejor para pagar y... Y si mil dinero, ¿no? Sí, claro. No voy a llegar, tío. Ya termino, ya termino. Queda uno con vida. Tú puedes, Jesús. Por el otro lado. Me va a matar, tío. Me va a matar, tío. Puedo venir por la derecha. Estoy fuera de aquí. Un momento, le voy a poner la cobertura. ¿No? Un momento, no. ¿Qué pasa? Ah, sí. Si señor Si señor Si señor Si 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 loco Que bien